Y estamos de regreso en el reflector de los espectáculos, amigos. Estamos con un invitazo de lujo, está con otros Paco de la O, ya lo vieron aquí. Nos va a hablar de una puesta en escena muy interesante, París, 1954. Bienvenido, Paco. Muchas gracias, Jonathan, muy gentil. No, muy gracias a ti. Pues cuéntanos de la obra, de qué va París, 1944. Cuéntanos, pues, de qué es lo que nos quieren presentar a través de esta puesta en escena. Fue mucho gusto y gracias por su atención a ti y a todas las personas que nos ven. ¿Qué te suena a ti, 1944? Pues me suena un poco como por tiempo de la guerra, los nazis, y más por ahí. Exactamente, los nazis, 1944, nazis. En realidad, lo que tiene que ver con esto no tiene nada que ver con los nazis, sino tiene que ver básicamente con una historia de amor. Las historias de amor, como todos saben, generalmente uno de los que le interesa es ver las historias de amor, en qué época o en qué área, no es importante. Así es. Si nosotros ponemos atención, en realidad, todas las historias que se hayan planteado en determinadas épocas hablan de diferentes tópicos, amor, desamor, pasión, traición, en fin, como se decía, lo importante es no lo que vamos a ver, sino cómo lo vamos a ver. Claro. En 1944 llegan dos nazis, que son el capitán Kurt y el teniente Bruno, llegan a un cabaret de París, que en ese entonces era, digamos, la competencia del Moulin Rouge. ¿Te suena el Moulin Rouge? Sí. Tú eres joven, pero así le suena. ¿Te suena el Moulin Rouge? Sí, 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 claro que sí. Digo, yo te estoy poniendo atención, obviamente, porque sí. No, es que el Moulin Rouge, muchas personas han escuchado del Moulin Rouge, pero fue muy importante en su época. En la época del Moulin Rouge, ahí iban los grandes pintores, Tunis Lotret, Modigliani, Picasso, se reunían en Montmartre y después de las noches se iban al cabaret de París o al Moulin Rouge a tomar a Genjo y a discrepar, porque entre ellos ellos eran grandes enemigos o grandes amorosos, entre ellos, Monet, ¿no? Gracias. Y de ahí se iban al Café de París. Pero en ese entonces era un café muy importante y muy duro, porque eran de los pocos lugares en donde se atisbaban, digamos, las suletas de las mujeres, un poquito de pierna, cuando en realidad no es. De ahí viene el Can Can, donde se atisbaban, se daban la vuelta, mostraron sus pompas, que estaban totalmente cubiertas de todo, no como este, épocas de género, ahora, las cuales ves cualquier cantidad de cosas impactantes en Twitter con, digamos, dejar nada a la imaginación, cosa que me parece bien, al rato la vida es cíclica, entonces al rato vamos a ver cosas más recatadas. Exactamente, y justamente en París, 1944, pues obviamente es, no, no, esto no quiere decir que, o más bien las décadas no dejan de ser románticas, no dejan de ver amor, obviamente, y es lo que tú nos estás diciendo que trata esta obra, ¿no? Sí, digamos que el amor como un tópico universal se da en todas las épocas. En 1944, como ustedes bien sabrán, la Francia es ocupada por los nazis. Lo toman los nazis y entonces se empieza a hablar de un famoso desembarco, ¿dónde iba a haber un desembarco? Se hablaba de que iba a haber, pero nadie sabía dónde iba a ser, supuestamente iba a ser en Calais, iban a ser lugares por allá. Entonces llegan estos dos alemanes al Cabaret de París, averiguar con una misión, ¿quién es Alberta, qué es la Resistance y dónde va a suceder ese desembarco? Claro, la Resistance, como ustedes saben, en ese entonces la Resistance era el mismo pueblo de Francia, pero todos al pueblo de Francia le habían llamado que era Alberta. Como no lo sabían, llegaban persiguiendo un altar de Alberta y cuál era la información. En el Inter, ellos se integran en este Cabaret de París y uno de los protagónicos, que es mi teniente Bruno, se enamora de la protagónica de la obra, que se llama Francine, que a su vez es la productora de este espectáculo. Ella, haciendo un paréntesis, ella habla con Luis Miguel Osorio, que es el escritor, se conocen, le piden que por favor le hiciera una historia interesante, bonita, lo hizo y es un texto muy bien relatado, muy bien hecho, sin mayores pretensiones que contar una historia. La historia de amor entre Francine y el teniente Bruno, donde al final también el Capitán Kurt se enamora de el que era en ese entonces el bufón. El bufón, como ustedes saben también, los bufones en esa época eran muertos y guillotinados por los reyes. Bueno, este era un bufón que era ese el narrador de la obra y se enamoran. Dos amores, ya sabes que el amor es universal, y bueno, se junta un grupo de personas como los músicos que son Jaime Botello, música en vivo, preciosa la música en vivo, muy bien hecha, muy bien realizada. Son actrices jóvenes, en realidad todos son jóvenes, hay dos bailarinas, una se llama Joyce, la otra Marisol, hay una actriz joven, lo hace muy bien, Daniela Cortés, otra actriz que se llama Tarla Galván, y Eduardo Reza, que es el que dirige la obra del teatro y además es el protagónico. ¿Qué te puedo decir? Es un divertimento en la capilla gótica del Instituto Helénico. La capilla gótica, no sé para qué nos imaginen, son esos lugares hermosísimos. Sí, lo ubicamos, sí, es como de la época, la arquitectura sí está muy muy bien hecha. No lo hacemos, no lo hacemos, la gente está emocional, y la capilla gótica en sí misma ya es una escenografía preciosa, con un buen diseño de iluminación, y pues salen, bailan, cantan, brindan en 1944. Este personaje, el Kurt, el que yo interpreto, es Kurt, es alemán, es muy bonito porque cuando dan la orden de la desocupación de Francia, se van los nazis y le dan la orden básicamente a este capitán que quemara París. Y él no la pudo quemar porque dijo, yo no puedo quemar un lugar tan bello. Y eso es real. Entonces, al final también, se decide quemar París, a ver París, y no lo puede porque es bellísimo, ¿no? Y además de que es el símbolo del amor, del enamoramiento, de todos los que van ahí. Y que justamente lo interesante de esta puesta en escena, como tú bien dices, es cómo logran entrelazar el dato histórico con la parte humana de los personajes, con esta parte del amor. ¿Cómo logran hacer todo esto dentro del escenario? Pues ahí viene la parte de la dirección, pues el teatro es eso, ¿no? Sí. El teatro es sorpresa. Mira, es una obra dentro de alguna manera inmersiva porque todos los que van ahí son parte del cabaret París. Ok. No sé si vaya a seguirse hablando, pero creo que sí, creo que les dan un drink a todos que van, un detalle, un canapé, ¿no? De partir de... ¡Fuá! No sé si... O sea, los integran al mismo público. Claro, porque están ahí, entonces te sientas y los actores pasan alrededor de ti. Y yo tiendo a relacionarme mucho con los... Como Capitán, como Führer, a relacionarnos con los que están ahí. Son costosos de ellos. Sí. Y entonces está muy padre, hermano. Es una experiencia inmersiva. Te la vas a divertir, vas a cantar. Hay canciones que sí saben. Hay otras que no, ¿no? Sí, claro. Esto es una canción de Char Tremend, que es también de la época. Ok. Entonces, el vestuario es de la época. Bueno, la tapía óptica no, pero... Exacto. Este viernes creo que ya están agotados todos los lugares, cosa que estamos muy contentos. Qué padre, qué padre, sí. Acabo de hacer otra obra de teatro muy intensa, muy intensa, que no fue a nadie. Entonces, estoy muy contento de estar haciendo algo tan intenso para la gente. Y va a estar los siguientes viernes, hasta el viernes 22, que acaba la temporada. Ok. De verdad, se la va a pasar bien. Es un divertimento, una historia de amor. En una época en la que, pues, bueno, recordar el pasado, recordar el pasado, nos da de alguna manera la posibilidad de tener una visión más amplia. Claro. Dónde estamos y lo que es el futuro. Ve ahora nada más lo que están pasando con los gachis, ¿no? Sí. Ahora ya dio la vuelta de tuerca. Exacto. Ahora los malos son las víctimas. Así es la vida. Pues nos queda claro que obviamente no se pueden perder esta puesta en la escena porque te dejamos hablar porque se nota la pasión con la que estás llevando ese trabajo, se nota, exacto, se nota. Se nota la experiencia. Exacto. Sí. Pues uno se instruye, básicamente, ¿no? Sí. Exacto. No, pero aparte es muy padre que alguien con tu trayectoria siga apostando por el teatro porque es un volado, ¿no? Como dijiste hace rato, hice una obra, no fueron, pero pues sigues apostando sobre el camino y creo que el teatro es uno de los artes más vivos que tenemos. Jonathan, ¿tú sabes que una de las carteleras más vastas que hay en el mundo son las de México? Sí. Explícame eso. Es rarísimo. Hay teatro por todos lados. Sí. Chico, grande, regular. Juan, yo empezaba, empezaba el teatro de, te entrabas al teatro de la habitación, teatro de autor. Así es. Las grandes puestas, cada vez hay menos puestas, grandes, pero hay foros como Shex, pero hay muchísimos foros donde hay cualquier cantidad de teatro y todo el tiempo está girando, ¿no? Entonces, yo creo que el teatro es esencial para la vida de un ser humano. Es lo único que te lleva a descubrirte a ti mismo, a conocer tus sentimientos, tus emociones y a reflejarlas para que los demás entiendan a sí mismos. Exactamente. Pues no nos queda más que agradecerte, Paco, que nos hayas acompañado. ¿Le puedes repetir al público dónde se van a presentar? ¿Qué días? El Instituto Cultural Elénico todos los viernes, a partir de este viernes que viene, que es 23, a las 8 de la noche. ¿Dónde está el Teatro Elénico? Revolución. Sí. Sí, a las 8 de la noche. Cabrera, París. Ahí está. Perfecto. Pues muchísimas gracias por estar aquí, Paco, y por hablarnos de esta hora. Y ya saben, ahí está la invitación para que vayan a ver París, 1954. Ya está. Exactamente.